Bueno chicos, por fin termino de construir mi casita, pero ya me aburrí, ¿qué hacemos? ¿Y si creamos un servidor para jugar con más personas? Entonces creemos el servidor en servermaner.com, en él encontraremos el mejor hostal, mejor precio a la área, junto con su panel que es la más simple, para poder manejar el servidor, pues eso me pone cachonda, creo que ya me moja XD. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bloques decorativos y random, estos son decoración, vamos a sacar este, este, oeste y norte. Vamos a tomar estos de acá muchachos, que son bloques decorativos como estaba mencionando. Están bastante interesantes, bastante, bastante buenos. Estas son las primeras cositas decorativas que hay, ¿no? Como están viendo, tenemos el Diorite Bricks, el Andesita, el Granito y el Ender Bricks como tal, ¿no? El Ender Bricks se hace de esta forma, con ladrillos de piedra len, con perla de Ender, igualmente el Granito, ¿no? Pero en este caso el Granito Diorita, Andesite, ¿no? Se hace pues con cuatro de esos materiales y te van a dar cuatro como tal. Está bastante interesante porque no pierdes ningún material, ¿no? Y está bastante bonito, la verdad, al menos este de acá, para construcciones, así súper, no sé, como castillos o algo así, te puede venir muy bien. Ese también, por ejemplo, y este de acá sirve más que nada para el piso, pienso yo. No sé, no soy muy hecho de construcciones, igualmente esto está muy, muy bien hecho, la verdad, muy, muy bonito. En este caso muchachos, también tenemos un bloque, que sería este de acá, que no sirve de nada, solamente decorativo como estaba mencionando. También, bueno, tiene este pequeño efecto, ¿no? Este es el Ender Pearl Block, se hace con ocho de perlas de Ender, por si tienes mucha perla de Ender, en realidad. Luego muchachos, tiene cositas varias, como estos de acá, materiales. Vamos a ver primero esto, porque con esto podemos hacer todo esto, ¿está bien? Añade armas, armaduras, decoración, o sea, un poco de todo. Está bastante interesante porque añade muchísimas cosas bastante bonitas. Así que vamos a ver en primer lugar, muchachos, lo que vendría siendo el tema del Esmeral Shark, ¿ok? Emerald Shark, que se hace con una Esmeralda y un Pedernal, nos dan cuatro como tal, está bastante interesante, vamos a quitar esto. Tenemos el Obsidian Shark, que, bueno, se hace con un bloque de magma y la obsidiana, rodeada de obsidiana, nos dan ocho como tal. Así no perdemos igualmente obsidiana, porque acá hay ocho de obsidiana y nos dan ocho de fiestas, por así decirlo, ¿no? De obsidiana, está bastante bien. Luego tenemos la tierra de, perdón, la gema de tierra, está bien, un poquito raro hablando el día de hoy, Pero bueno, tenemos esta gema de piedra, entonces, que nos dan con dos de dimante, dos bolas de slime, una roca musgosa, está bien, y cuatro de enredadera. Mencionar que la roca musgosa, está bien, me parece... Ah, sí, 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 tenía crafteo. Pensé que no tenía crafteo esto de acá. Pero bueno, mucho mod, estoy ya alucinando, ¿sabes? Entonces, el fire gem, muchachos, la gema de fuego, se hace con cuatro polvos de blaze, dos cremas de magma, una carga ignia, está bien, ya saben cómo se hace la carga ignia. Y por último, dos de esmeralda para hacer uno de estos de aquí. Dice, used to craft the burning claymore, que vamos a verlo más adelante. Ok, más o menos te dicen cositas en la descripción y está bastante bien porque está bien hecho, ¿no? Está bien hecho el tema de que te digan cositas, pero bueno. Luego tendremos, muchachos, el ice gem, que vendría siendo este de aquí. Se hace con un corazón de mar, esto es un poquito complicado, ¿sabes? Porque esto de acá, sí o sí, tienes que buscarlo como tal, ¿no? En tesoros o qué sé yo. También tienes dos de diamante, cuatro hielo azul, está bien, que los hielos azules se hacen con ocho, nueve, perdón, de hielos compactos, está bien. Y, pues, dos de bolas de nieve, ¿no? Es un poquito raro porque, claro, estoy acostumbrado a ver las bolas de nieve de diferente, ¿sabes? Textura, pero bueno. El gun power concentrate, que vendría siendo la pólvora concentrada, se hace con carbón vegetal o carbón rodeado de pólvora. Nos dan dos, está bastante bien. Luego tomamos el fire arm trigger, que es esto de acá, me parece que es como que la parte de abajo de la pistola o de cualquier arma de fuego. No estoy muy seguro. Se hace con cinco, está bien, lingotes de hierro, un pistón. El fire arm hammer, madre mía, es que es un poquito raro decir. Se hace con, pues, cuatro de lingotes de hierro, viene una pipita de hierro y uno de diamante para tener esto de aquí. El basic, bueno, todo esto de acá, muchachos, voy a darle súper rápido, ¿no? Todo esto de aquí, más que nada porque es me, ver todo esto. Esto de acá, muchachos, es para las partes del calibre de una pistola semi-automática, si es que no me equivoco, no estoy muy seguro. Tenemos el scope, ¿no? Como que la mirilla de un rifle, un rifle francotirador, esos. Está bien, sería con cuatro de obsidiana, uno de cristal y dos de diamante. Y por finalizar, el suppressor, que sería, me parece que silenciador y suppressor creo que son diferentes, creo yo. Creo que es lo mismo, no estoy muy seguro. Se hacen con cualquier tipo de lana, tres bloques de hierro, cuatro de obsidiana. Dichos, muchachos, vamos a ver entonces las cositas que podemos hacer. En primer lugar, una pequeña mochila, que esto nos viene muy, muy bien. Se hace con cuatro de hilo, un lingote de hierro, un cofre y tres de cuero como tal. Y esto de acá dice que guarda hasta 36 objetos. Está bastante, bastante interesante. Luego tendremos, o bueno, 36 slots, ¿no? Tenemos la armadura de esmeralda, se hace de esta forma, con rasgos de esmeralda y esmeralda como tal. Vamos a ponérnoslo, a ver cuánto protege. Vamos a poner acá, Gamemode Survival. Ahí estamos. Vamos a ponernos todo esto. Y protegería como uno de hierro, ¿no? Uno de hierro mitad, entre hierro y diamante. No estoy muy seguro, ¿ah? Nos veremos de esta forma. Súper interesante, súper bueno, de verdad. Pero, a ver, que yo sigo pensando de que diamante es mejor, ¿sabes? Luego también tendremos, pues, armadura de obsidiana. Como están viendo, se hacen con los rasgos solamente de obsidiana. Vamos a quitar todo esto. Vamos a ponernos todo esto de acá, muchachos. Y nos veríamos así. Parecemos un teletubby. Ahí está, un teletubby de color morado. Que no sé qué man es, pero bueno. En este caso, este de acá nos da cuerpo y ni fuego 2. Está bastante interesante esto, porque cualquier cosa con efecto nos viene muy bien, en realidad. Y, bueno, tenemos también lo que vendría siendo las armas, herramientas y armaduras, ¿no? El pico, el hacha, vamos a verlo súper rápido, ¿está bien? La espada, ¿no? De este caso se hace con un rasgo de esmeralda y nos da daño de ataque de 6. Sería prácticamente como si fuera uno de hierro, ¿está bien? No lo veo como para gastar el esmeralda en armaduras y tal, ¿no? Pienso yo. Esta es la pala, la asada. Este es como un martillo, ¿está bien? Se hace de esta forma. Bueno, tenemos también el iron, el golden, ¿no? El de demante y todo eso. La katana también, ¿no? Tenemos de diferentes tipos. Tenemos también el tomahawk, que vendría siendo esta hacha un poquito rara, ¿sabes? Que, bueno, los tomahawks suelen, ya sabía que, ya sabía que tenía, se le iba a lanzar. Ahí está, muchachos. Son los tomahawks, como tal. Está bastante, bastante interesante. Vamos a ver si puedo dar algo. Ahí estamos, genial. Pero bueno, está bastante bueno. Quita, pues, 8, 7, 7, 7, 6, el de piedra. Y 5, el de madera, ¿no? ¿Saben? Y el 5 también, el de oro. Está bastante bien. Luego tendremos el gardener, que esto de acá no sé qué rayos es. Ok, ok, vamos a ver. Entonces, dice que le demos clic derecho. Ok, ok, esto de acá, ¿no? El gardener este. Bueno, está bastante bien. No pasa nada. Es como si fuera un pico y una pala a la vez. No estoy muy seguro. ¿Sabes? Luego tendremos el cimitar oceanic, ¿ok? Dice que protege del fuego o algo así, ¿no? Protege como que te cubre del fuego o algo así. En este caso, clic derecho para lanzar proyectiles. Ahí está. Tienes como un colon acá abajo. ¿Está bien? Vamos a ver si le doy. Ahí estamos. Y le di al mismo cabello, creo que fue. Este de acá tiene 7 daños de ataque. Se hace de esta forma. Bloques de oro, lingotes de oro, prismarina como tal, diamante y corazón de mar. Está bastante bueno. Se puede encantar, ¿ok? Se puede poner ahí, pues, encantamientos bastante interesantes. Tenemos el burling claymore que vendría siendo este de aquí. Se hace con 2 de cuarzo de nether, 2 firehem, 2 de ladrillo de nether y una vara de blaze. ¿Está bien? Este de acá, como están viendo, va a dejar, pues, de esta forma, ¿no? Fueguito por el mundo. Pero está bastante interesante. Dice que... Ahí está, ahí está. Eso es lo que quería. Lanzar fireball, muchachos. Ahí estamos. Genial. Eso es lo que lanzaba, en realidad. No quemaba en sí, ¿no? Porque sería un poco raro que nosotros también nos quememos. Pero bueno. Tenemos también el terraformer, que vendría siendo la espada, que se hace con 2 gemas de tierra, 2 enredaderas, 2 esmeraldas shard y una obsidiana. Y este dice que aplica poción a los enemigos, al momento de golpearlo, obviamente. Y al momento de usar clic derecho, ahí estamos. Crea un muro, ¿no? A wall. Ahí está, muchachos. Crea un muro. Obviamente va a tener ahí su pequeño cooldown. Ahí estamos. Está bastante bien, ¿no? No sé exactamente para qué nos serviría una wall. Supongo que nos puede venir muy bien para los esqueletos. Pero bueno. No soy mucho de PvP, pero ahí puedes poder vipiar con esto, ¿no? Igualmente va a tener, como estaba mencionando, su durabilidad. Dicho esto, pues, vamos a ver ya casi lo finalizar lo que vendría siendo el video. Que vendría siendo el Berserker H. Que vendría siendo ganas experiencia cuando lo tienes... A ver. Estamos. Como que ganas, como que fuerza, pero a la vez eres un poco lento. Algo sí creo que decía. Vamos a golpear algo. Estamos. No me dañan nada del otro mundo, ¿ah? O sea, no sé. No sé. Siento... Bueno, ahí dice, no, velocidad de ataque y daño de ataque de 8. Está bastante interesante. Interesante, perdón. 3D con un tótem de inmortalidad, 3D Obsidian Shard y 2D Obsidiana como tal. No lo tendría como tal. No sé. No me parece algo que lo pudiera craftear como tal. No estoy seguro. Luego también tenemos las armas de fuego. Está bien. Que serían estas de acá. Tenemos estas zonas de aquí. A ver, un momento. Esto por aquí y esto por aquí. Ahí estamos. Tenemos las armas de fuego, muchachos. Que vendría siendo... Bueno, con las recargas, ¿no? Ya me he cargado... A ver, un segundito. La arma de fuego es este de aquí, ¿ok? Tienen sus municiones. Este es del Rifle Magazine que se hace de esta forma, ¿no? Para estos dos solamente. El Rifle de asalto y el Blazing Rain. Luego para el Pistol Magazine se hace de esta forma, ¿no? Para tener el Frozen Whisper que se hace de esta forma. Supongo que es interesante, la verdad. Y la pistola como tal, ¿no? Que se hace con las partes de la armadura o del arma de fuego, ¿no? Y el Sniper Rifle, como están viendo, un poquito más chetado. Se hace con el Sniper como tal. Nos dan dos, exactamente. Pero como están viendo... A ver, vamos a ver. Como que el... ¿Cómo se llama? El aim es un poquito... ¿Sabes? Me voy a la chingada con esto, la verdad. No sé. A ver este de acá. No puedo... No puedo este... Bueno, este de acá juego, ¿eh? Este de a fuego, la verdad. Está bastante interesante. Este de acá, a ver la pistola. Ok. Ojo, que se ve bastante... Bueno, no. Ojo. Ojo. A ver, a ver, a ver. Quiero matar algo con esto. Porque seguramente este de acá es el más cheto. ¿Sabes? Este de el gatito, no. Vamos a matar este de acá, a ver. No, no, no congela. No, no... Al menos veo que no congela el Sniper. A ver. A ver, dice que tiene... Ah, ok. Con F, con F. A ver. Bueno. Vamos a ver si es que este también tiene con F. A ver. Ah, pues sí. Un poquito raro, la verdad. Yo cambiaría los controles. Seguramente se puede cambiar los controles, pero... Ah, ok, ok, ok. O sea, cuando lo tienes aquí es cuando se pone así. Lo... Se mamoda, ¿eh? Te da lentitud como tal, pero está bastante bien. Está bastante, bastante bien. Vamos a ver ahí. Entonces, está bastante bueno. A mí me gusta, la verdad. Me terminó gustando. ¿Y qué más a ver ahí para terminar, muchachos? Sería este de aquí. El chivito, ¿no? Se hace con un filete cocinado, huevo y pan, ¿no? Sería como un pan ahí súper bonito. Para comernos lo súper genial. Ok, no te da ningún efecto secundario, pero... Seguramente cura un montón porque estoy en creativo y también me quiero alimentar. Seguramente está muy rico. Pero bueno, chuchos. Vamos a dejarlo hasta acá. Este es un grandioso mod. La verdad, me ha gustado muchísimo. Que traiga cositas así. Si hubiera interesante, si hubieran añadido mobs, ¿no? Y algo así, no sé, para... Para que esté medio balanceado, ¿sabes? Pero bueno, vamos a dejarlos acá, muchachos. Espero que les haya gustado muchísimo esta pequeña review de mod. Nos vemos a todos y hasta la próxima. Bye.